Hablas de más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos leyes No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan off-sake Hablas de más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos leyes No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan off-sake Algo de mi arte, la llama que no podrá apagarse Ni pagarse por mucho que se cotidase Como río salvaje, desbordando el barrio Brillan como lava descendiendo del cráter Tú llegas donde tengas que llegar Si tienes alguna duda no dudes en preguntar No te importa ya ni el sitio ni el lugar Tan solo que estés a gusto contigo, contigo Y demás haces saber que no vas a pasar mal No haces saber que mucho vas a sudar Pero te da igual, falta y vitalidad Porque tú sabes de sobra que nunca te rendirá Es un mensaje para ti Es un mensaje para mí Es un mensaje para quien quiera escucharte Respetarán y respetarán siempre Yulpi de pa' de leo r Hablas de más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos leyes No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan off-sake Hablas de más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos leyes No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan off-sake Cuando sopla el huracán Cada vez que aparezco se van Será que ahora ya se dejan arrastrar Por una corriente que no va hacia ningún lugar Se nota que no me conoces de nada Mi motivo no es brillar Brillar es convertir las ideas en palabras Cuidar de mi gente hasta el final Achicando aguas Calientes como fraguas Que comience la invasión No vamos a doblar las piernas Ahora ante ningún cabrón No perderemos el terreno Si quieren competición Míralos, han perdido la razón Yo canto con el corazón Canto con todo aquel que no busque competición Escuchadme un momento si lo tuyo es un tipo Porque lucháis conmigo No luchamos juntos los dos Hablase más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos, ley No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan off-sake Hablase más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos, ley No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan off-sake Hablase más, pretendes ser el rey Enemigo próximo que no te cojan off-sake Hablase más, pretendes ser el rey Enemigo próximo que no te cojan of sale Hablase más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos leyes No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan of sale Hablase más, pretendes ser el rey Luego resultas pésimo como jamás y ambos leyes No nos regimos todos por la misma ley Enemigo próximo que no te cojan of sale Gracias.